Buenas tardes Ruth, ¿cómo estamos? Bien, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo van los adelantos? Gracias a Dios, ya está todo preparado. ¿Ya está preparado? Bueno, habíamos oído rumores ahí que como que ya no te ibas a casar aquí en la plaza. No, no, porque fui a la alcaldía de verte y me dieron a pedir para que la gente esté aquí. Dijeron que no. Pero veo yo que solo voy a repetir la comida ahí, va a ver. Porque yo no quería que el pongo lo que estaban aquí, porque dijeron que gracias a este aquí me van a quitar el pan. Entonces yo le dije, no, pues yo le voy a repartir las comidas. Voy a ver música, digo, pero es que yo pienso que voy a venir vestida de novia, pero no. Yo voy a venir con un vestido así normal. Normal, normal. Ah, bueno, qué bien. Pero lo importante es que lo hagan aquí, porque hay mucha gente que ha invitado y que está esperando que lo hagan acá. Hay mucha gente aquí que ha invitado. Y referente, veíamos algo triste a Joel, ¿qué es lo que le pagaba? Sí, la negra solo porque ha venido, solo porque el marido va a la comida, quiere tener de menos a uno, pero la negra es una que ella solo le grababa a ese señor Gasparin, Gato Gasparin. Y él es el que está mandando para la comida, no, ella. Y ella quiere con eso, quiere manipularlo a uno. Y eso no es nada al pueblo que ella venga a manipularlo a uno. Y por eso él se hace mal, porque él ve que... Ella come a mi abuela, me quiere venir a agobar a mí, y a él no le gusta decirse mal porque me come... Mira, mi alma maltrata, ya, y por eso yo le digo yo que él no tiene que ser así, si el pisto se lo está mandando a él o no a ella. Y ella, ¿dónde va a caer muerta? Si ella no tiene pisto. Y yo le digo, eso es lo que te mandó él, me digo, a mí me lo hubiera mandado para mis zapatos, para mi comida, mamá. Y me dijo, mira, es que vos no me lo estás dando, le digo, me lo estás dando a él, le digo. Y como le digo yo que él no está dando, no está dando, y además yo no le dije que me lo diera. Él cayó de su parque, yo le voy a ayudar a la pitufina, la pitufina con su comida, yo. Yo no le dije a él, mire, 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 pude el piquillo, mire, 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 pude para la comida. No, él, él cayó de su... Desde el principio que yo dije que me iba a casar, yo también, yo me iba a casar a la casa y me iba a hacer a los pibes. Y yo lo iba a visitar a poquitas personas. Pero, de ahí vi yo que me habló él, me habló él y me dijo, vaya pitufina, te voy a dar cien platos de comida, a la boda. Y yo le dije, vaya, bienvenido sea, yo no la estoy poniendo, porque el día de mañana la negra, el día de mañana lo ande publicando a todo el mundo. Esto no es, eso no es al colmo, que ya lo ande publicando. Porque cuando uno, que lo sepa, le quieren que lo sepa a la derecha. Yo como le digo yo a ella, vos no tenés que venir a manipularme a mí, mire, 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 porque vos no sos quien está dando la comida, mire, mire, mire. Y además que el señor allá tiene su esposa en Estados Unidos, no la tiene aquí, mire, 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 mire. Sí, yo te preguntaba esto, porque como vimos que este joel andaba lloroso. Y como si él no llora, era un dolor en el corazón y en la espalda. Uno tiene que llorar él, porque piensa que ya no me despertaba bien malo. Yo le digo, no te pongas así, le digo yo, a todos modos, le digo yo. Ojalá ella va a pasar todo esto, le digo yo. Tal vez cuando le pase todo esto, uno lo ande sacándole, le digo yo. Porque ella es una maña, cuando el marido da algo, ella a todo el mundo le anda publicando. Y yo no lo tiene que repubblicando a ella, porque ella no es quien para venir a mandarlo. Pero ni el hombre que tiene todo, no dice nada. Por si más ella. Así me dice Lucy, Lucy. Lucy Henry, me dice, ella no tiene, ¿por qué venir a mandarla, a manipularla, mire? Porque ahí lo tenía bien apasionada. ¿Por qué le van a hacer esta entrevista? Ni puede, ni puede hacer entrevista. Y dice, oye, está no saliendo bien, está no saliendo bien. Hasta tres veces lo hace entrevista, porque dice que no le salió, que no le salió bien. No, uno tiene que hacer una entrevista, solo una vez. Pero ella ya hace tres, tres veces hace la entrevista. Yo como le digo yo a ella, vos no sos quien está dando la comida, es él. Pero mira cómo está haciendo ver, a mí me dijo la mala palabra. Ustedes que no agradecen, yo no le mando a pedirle. Disculpame, disculpame, pero yo no le mando a pedirle. Él salió de su búsqueda. Y mi mamá le manda a pedirle. Tiene la obligación, le mandé a tu mamá, le digo yo. Y a mi papá le dije esto. Ustedes a todo el mundo le han dando entrevistas. Todo el mundo le han dando entrevistas. Ya no, ya no le han entrevistas a nadie, mire. ¿Quién te dijo eso? La negra. La negra. Ya dejen de andar dando entrevistas. Ya va a acabar esto, mire a tu mamá. Ya dejen, por favor, a nadie le han dando entrevistas. Yo le dije, pues sí. Es una obligación, le dije. Pero dejen de andar ya, mire, yo pidiéndome. Yo a nadie le ando pidiéndome, le dije. El que me lleve, el que me dé y el que me dé. Sí, como ahí es voluntad, pues. Es voluntad de los suscriptores. Es una obligación, le dije. Yo le dejé a Silvio Gómez, porque por él tenemos esa ventecita. Y a la señora de Italia, donde se nos ha dado esta ventecita. Sí, está muy bien. Nosotros queríamos aclarar, pues sí. Porque vimos a él llorando, pues, o sea. Sí, por él está con el teléfono, le dio ganas de llorar. Él dio como me agarró. Le agarró la negra. A vos te estaba diciendo cosas. Sí, no me acuerdo. Y a él no le gustó. Y a él se siente mal cuando me dieron cosas allí. Yo por eso le dije yo a él. No te pongas así, le digo yo. Es que ya no vas a pasarle. Y a él no vas a molestarle. Es que no le vas a molestar porque él cayó de su gusto. Decirle, le voy a darme las cosas y le voy a darme para la comida. Allá me dijo, allá por inglés que le he dado nuestros cientos dólares a la luz. Y porque que era la comida, no era el mes. Pero me le meto a pedir al señor. Disculpármele, le digo. No le meto a pedir. Él cayó de su gusto diciendo que le iba a mandar. Para la comida. Más a la canción que... Y la mesa que vos decís. Él vive que enquilen una rica. Yo no le voy a pedir. Y yo no le doy a pedir. 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 Yo le doy a pedir. Yo le doy a pedir. Yo no le doy a pedir. Porque no le decía a él lo que... A uno le venía a decir. Pero no. A él decile le doy yo. A mi me digan, no tengo la culpa, le digo, llamar, le digo, que otra vez me la pidió a alguien que te recibe a nadie, mire a esa niña que con aquí le llamó, venga, me dijo, quiere ir a meterme, le pasaron un video para que vengan ventas, ustedes van a venir, porque una vez nos iba a ir, le jugaba un dólar hasta que vengan con el agua, no, le digo, para que el tío me viene, no andan dejando un orden, me dijo, Sí, yo creo que, yo creo que Gasparín puntualizando que Gasparín es buena persona, pues lastimosamente, Laianek, yo la he escuchado en muchas ocasiones de eso, pues quejándose de que Abel es, a veces es el de buen corazón, manda ayuda, porque ya le han mandado ayuda a otras personas, y ella renegando, entregando el dinero, y en muchas ocasiones ella se lo quiere quedar, porque eso fue una molestia, incluso desde la vez pasada, va, Y creo que eso no es muy bueno, pues, porque realmente, él como decís tú, pues si tuvo la buena voluntad de ayudarte, para lo que es, que te vas a, la boda prácticamente, o que te vas a casar con, con Joel, ella, Pues la verdad que ella nada más es un puente, o sea, que la verdad que el dinero, como tú dices, pues, realmente no sale de la bolsa de ella, pues, ahí el hombre lo manda de todo corazón para, para vos, pues, para que te hagan la comidita, y puedas darle el día de, de, de que te vas a casar, Que prácticamente, ya dijiste que vas a venir con un vestido normal, y que va a ser como, una fiesta normal, para que no hagan problemas con los de la alcaldía, va, Ajá, 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 entonces, ahora, estábamos en esta entrevista, es porque, vimos nosotros, este Joel, prácticamente, que andaba llorando, pues. Sí, eso, porque ella, el tío, como me agarró a mí, hasta me estaba saliendo de la calle, y yo digo, no agradezco, mirame, aquí está el video, se está trabajando, Mira, para que ustedes, anden ahí, ¿qué haganlo? dia, yo no le he pedido, él salió con, con su mostismo, y yo digo, no logra, yo no le dije que me iba a hacer el tema, yo no le iba a hacer el tema, y que le voy a ayudar, prácticamente te vas a casar ahorita por lo civil que bueno está bueno mira 20 felicito de verdad está muy bien no está muy bien a veces uno toma bromas estas cosas pero realmente pues ya es algo serio y algo ya con el abogado pues posteriormente por lo de la iglesia pero aquí estamos por eso pues o sea queríamos incluso queríamos entrevistar a joel porque realmente es que lo vimos llorando pues lo vimos llorando pues nosotros pensábamos que le pasaba algo más grave algo grave como que me acabas de la cabeza y y no pero también fuera bueno pues este vídeo y que si vos quisieras decirle algo a don gasparín pienso yo que pienso yo pitufina que él es una persona buena me entendés porque es una persona buena lo que lo que es la persona esta que le graba a él la llane pues es pues bien es ella porque o sea hay que aclarar pues que en verdad este yo creo que él no es ni sabe de estas cosas lo que ya anda haciendo yo como le digo al chato va a salir que le digo yo que a él que él tiene que y sería bueno de que de que de que tal vez por otra gente porque quita botellio que a ustedes lo graba puesta por otillio también nos puede hacer llegar pues alguna bendición y yo creo que sería lo más correcto porque veo que estilio lo anda grabando a ustedes ya que le lleva una consecuencia y tú incluso hasta en los días que venden muy bien nombre entonces queríamos aclarar esto pues y para después porque vimos llorando a este o él y después por los motivos de que el de que como ya dijiste que ya nega anda sacando lo de la comidita de lo de su boda ojalá gasparín pueda ver este vídeo y puede hablar con ella para que no haga estas cosas pues porque la verdad que no es bueno 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 ahí estamos entonces este ya aclaramos no nos pudimos entrevistar este juez porque lo vimos pues nosotros lo vimos llorando incluso ahí estaba también este don jorge que dijo quería porque pues sí como nosotros realmente nunca lo habíamos visto así llorando este juez va pero ya aclaraste que por lo que te dijo a vos y él estaba escuchando cuando la la morena te estaba diciendo estas cosas la llanes pues ajá dijo él como como te sentís ya que ya que te despegaron nosotros estábamos aquí en entrevista con 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 aquí con con tu cultura esposa referente a pues realmente que te vimos un poco mal ahí bailando pues y te vimos que estaba este llorando prácticamente pues algo mal ahí pero no hay que hacer caso lo que la gente dice yo leí a Ruth de que hay que humo hay gente tanta en gente envidiosa y porque aquí hay tanta gente mala en este país aquí en este parque de libertad ajá pero hay que me hicieron una media entrevista que anda y eso es la llanec si ya pues ya me explicó aquí ella pues yo le digo que soy de este tipo de persona que soy bien sentimental la verdad cosa ya me siento algo mal pero no me tengo que sentir así sentimental pero siempre voy a echarle ganas está bien acordate que como yo le digo a ella pues que realmente el hombre que en el que les va a mandar para eso referente a la comidita y lo hace de buen corazón lastimos a veces a veces por las personas que mandan ellos lo hacen de otra manera y quieren andar este como como achicando como huevando a la gente como decimos nosotros en buen salvadoreño pero realmente yo quiero bueno yo a gasparino lo conozco muy bien pero yo sé que hasta donde se pues les manda de corazón él pues porque a veces quizás estas cosas ni él no sabe pues me entienden entonces pero no me está bueno que le echen ganas y la verdad es que yo les deseo todo lo mejor siempre a ustedes y ahora que se andan rebuscando también ahí con la ventecita con lo que es con agua y con los dulcitos brother pero no me echarle ganas y seguir adelante y no le hagas caso pues porque no tenés que hacer caso muchas gracias ahí estamos bendiciones aquí estamos hoy blanco bendiciones que hubiese mucho más tarde más pues